¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vlog Bueno, les cuento que me acabo de terminar de arreglar Pero hoy he tenido un día súper movido Estaba haciendo diligencia desde súper temprano Antes a las 7 de la mañana yo andaba dando tumbos en la calle Y ayer no dormí mucho, así que si me ven cara de dormida o de cansada O digo algún disparate, pues me disculpan Pero ahorita me vine a la casa como a tratar de retocarme un poquito Para que no se me notara esa cara de cansada Y estoy súper emocionada porque tenía tiempo, de verdad, más de un mes esperando por este momento Y es que Luis Chatén, para los que son venezolanos seguramente saben quién es Él es súper conocido y hace shows que son súper divertidos Pero también súper interesantes al mismo tiempo A mí me encanta como su humor porque es gracioso Pero al mismo tiempo tiene como inteligencia Y a mí particularmente eso me encanta Y estoy súper emocionada porque recuerdo cuando compré las entradas Y yo decía, ahora es que falta y cómo ha pasado el tiempo Y por fin, por fin llegó el día Y estoy súper emocionada por varias cosas Vamos a decir dos cosas específicamente La primera cosa es, bueno, que lo voy a ver a él Que es como un pedacito de Venezuela Y que aparte a mí siempre me ha gustado Debo confesar que cuando yo estaba en Venezuela No sé por qué razón, pero nunca fui a ninguno de los shows que él hacía Así como en teatros y presentaciones como tal Los pájaros creo que hablan más duro que yo Pero una vez, yo solamente lo he visto a él una vez en persona O bueno, una presentación por así decirlo Y algo así porque no fue realmente de los shows que él hace Pero cuando yo estaba estudiando yo fui a hacer Era como un diplomado o un curso Era así como un intensivo sobre mi carrera de comunicación social Y recuerdo que esto fue en la Universidad Católica Andrés Bello Yo fui para allá y honestamente no recuerdo muy bien cómo se llamaba O sé que era de comunicación social Sé que había bastante información de audiovisual, de periodismo Y yo recuerdo que desde que yo compré las entradas O me inscribí, mejor dicho, para hacer este curso El ponente, la persona que yo más quería ver era Luis Chatel Y lo mejor de todo es que no me decepcionó para nada Porque creo que fue algo así como un curso de dos o tres días Así intensivo desde la mañana hasta la tardecita noche Y bueno, era como para aprender un montón Nos daban incluso certificado Y nos hablaban como de toda la experiencia Había diferentes ponentes de diferentes áreas Pero todos relacionados con el mundo de la comunicación social Y a mí Luis Chatel me parece genial Porque, no sé, es alguien que yo siempre he admirado Ya que siempre, o al menos a mi punto de vista Ha estado como bien posicionado Y no por cosas negativas Sino más bien por su carrera Por su trabajo Por su profesionalismo Siempre ha estado o en la televisión O en la radio En algún lugar Pero uno siempre lo está escuchando Él siempre está presente Hay muchas personas del medio Que de repente tienen sus momentos de pico Que están ahí presentes Y todo el mundo los ve Pero de repente desaparecen Y no saben más nunca de ellos Al menos por mi punto de vista Pienso que con él Con Luis Chatel no ha pasado eso Y eso yo creo que se debe a su profesionalismo Y a todo lo bien que trabaja Así que bueno Estoy muy muy emocionada De poder irlo a ver el día de hoy Y por otro lado También estoy súper emocionada Porque no sé Si tengo las expectativas muy altas Pero Nada mejor que estar como con tu gente Entonces yo siento Que esto va a ser como una reunión masiva De principalmente de venezolanos Y la verdad es que las veces Que yo he ido a lugares Que hay así bastantes venezolanos Generalmente son en las concentraciones Que se hacen Más que todo por temas políticos Y digamos que el ambiente O O la emoción O los sentimientos No sé Como que no son los mismos Porque obviamente uno está enfocado en otra cosa Pero el día de hoy Yo no sé por qué Yo siento que va a ser como súper emocionante Pienso que va a ser súper lindo Nosotros estamos del otro lado del mundo Creo que Todos los que estamos acá Extrañamos muchísimo Como ese pedacito de nuestra tierra Y tengo como unas expectativas súper grandes De que va a ser como Un ambiente súper lindo Y súper No sé Vamos a ver Vamos a ver qué tal Y bueno sí Quiero como que comentarles Toda la experiencia Es a las 7 de la noche Ahorita son las 4 Son casi las 5 de la tarde Así que falta un ratitito Pero bueno En un rato salgo de la casa Porque es en la ciudad No me queda tan lejos Pero bueno sí Estoy bastante emocionada Ya les contaré A ver qué tal Lo he estado así Medio siguiendo por redes sociales Y sé que hay que conocer Que así Manly Bondi Y bastantes cosas Y es como Ay está aquí Más lastimosamente No me lo he encontrado Pero bueno Hoy lo vamos a ver Y ya les contaré Mi experiencia Y ya salí de casa Se nota claramente La diferencia De que ya no estamos en verano Porque ya a las 5 de la tarde Miren lo oscuro que está Recuerdan que antes A las 9 de la noche Todavía había luz Pero bueno Estoy caminando a la parada Para ya irme a la ciudad Y bueno Yo estoy aquí esperando el autobús Y les cuento que ahorita Estamos así como en el clima Entre estamos llegando A ver A invierno Pero todavía no Entonces hay días Que hace súper frío Pero después no hace tanto frío Entonces como que No sabes en realidad Qué ropa ponerte Porque he salido a veces No tan abrigada Y paso frío Y a veces salgo muy abrigada Y puso calor Entonces es así como Un intermedio Así que bueno Me puse esta chaquetita Y esta camisa Que es una de Shein Que les mostré hace poco Y espero no morirme frío Pero es que Cuando salí en la mañana Estaba mucho más abrigada Y me estaba ahogando Ahí creo que viene el bus Ya me bajé en la ciudad Y no sé Me acabo de dar cuenta O en realidad ya sabía Pero no me acordaba Que hoy arranca el Vivid Sydney No sé si Bueno han visto esos videos De los años pasados Ya hemos visto Este sería el cuarto año De Vivid Sydney A mí me encanta Porque es cuando ponen Toda la ciudad de colores Con luces Con música Y bueno estoy súper emocionada Porque hoy por supuesto No creo que veamos Vivid Sydney Este show se va a acabar Como a las 10 de la noche Yo mañana trabajo temprano Pero eso quiere decir Que pronto Van a ver Vivid Sydney En el canal Y bueno me emocioné Demarcao cuando iba En el autobús Porque empecé a ver Lucecitas y cosas Y yo quejado Y me acordé Que justamente hoy Comienza el Vivid Sydney Así que bueno Voy a caminar Para ver si consigo Donde es el lugar De la presentación Queda como media hora Pero quiero Saber donde es Ver si hay gente Haciendo cola O si simplemente Yo no creo que haya cola Porque los presidentos Son numerados Pero bueno No seamos Miren yo les dije Que lo que más me emocionaba Es que me iba a sentir Como en familia Y por ahí alguien Que está huyendo Que no quiere salir ¿A quién no quiere salir? ¡Alzano! Y miren Que ellos me dijeron Que me envié Gracias por apoyarme Súper nice Me han dado Mipsitos y cosas Que me agregaron Al canasta A ver A ver si hacemos Eso que me están Recomendando El truesito A ver Espero que haya chévere ¡Sí! Gracias Venía demasiado tiempo Sin estar en un lugar Donde no podía hablar Del gallinero Y el escándalo Definitivamente Muchos venezolanos juntos No sé si escuchen Pero no sé si les recuerdo El diálogo ¡Hola! No sé si se quedó en el final Había salido en la salida Y ya le quedó en la salida Hace bastante tiempo Estar en un lugar Pero no Un año ¿Verdad? Sí, de verdad Sí ¡Verdad! ¡Verdad! Ya estamos adentro Y ahora creo que sí me pueden escuchar Porque afuera no me podían escuchar Estoy emocionada Porque el chatein Puso como que Lo que yo puse Instalar Lo recibió Y bueno Ya estamos adentro Y... ¡Yay! ¡Hola! Él no sabe quién es el chatein Así que me van a contar A final Si se gusta ¡Verdad! 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 Miren todo el mundo Se abraza Se saluda De verdad Que demasiado lindo Aquí como que todo el mundo Tenía ocho años Sin ver Y se vinieron a reencontrar acá Miren a este muchachito ¿Se acuerdan de él? Él es parte de ustedes Un seguidor Y ya es parte de la familia Miren yo les digo Que yo siento como si estuvieran El trasnocho En Paseo de las Mercedes O en cualquier teatro de Venezuela Porque Está todo el mundo hablando Todo el mundo contento Cada vez me consigo más personas Por allá atrás Está otra seguidora Que conocí Hace tiempo Vamos a ver si la logro grabar Sí Está súper lindo el ambiente No sabía que iba a ser así Pero ya quiero que salgan Mira Chatel Mira Mira Estaba bellísima La youtuber más bella De Venezuela Está aquí en Australia Están lenta Se vino lejísimo De verlo inteligente Una persona espectacular Y un ser humano Genial Con ustedes Luis Chatel Gracias por estar aquí Siéntense por favor Por favor Está la primera noche De cuatro Así que vamos a disfrutar De esta presentación Y esto siempre Va a estar aquí Entonces Venezuela es un país Demasiado arrecho No pierdas que ustedes En la fe En que va a estar mejor Muchas gracias Por venir esta noche Muchas gracias Y espero que la noche Nos vemos en Autocritas Racismo Parado Celebrando la caída Y bueno Ya salí Y la verdad Es que salí Demasiado feliz Me encantó Valió 100% La pena Y como les dije Mis expectativas No fueron falsas Ni exageradas Ni para nada De verdad Que sentía Que estaba en Venezuela Desde que entramos Todo el mundo hablando La gente se emocionaba Cuando se saludaba Todo el mundo hablando español El ambiente Una cosa diferente No sé cómo explicarles Sorry que estoy distraída Pero estoy pendiente De cuando llegue mi autobús Pero de verdad Que fue genial Me encantó Que Luis Chatel No les grabé mucho Por respetar Obviamente su show Y lo quiero como compartir Más bien los invito a ustedes A que si va a su ciudad O a su país Que probablemente vaya Porque él anda viajando Por todo el mundo Pues de verdad Vale 100% la pena Que asisten Y sobre todo Si estaban en un país Lejos Que no es Venezuela De verdad que Van a salir con el corazón Así como repotenciado Eso que tanto Como que necesitas Y que a veces quieres Y que tanta falta te hace Obviamente no es que Viaje a Venezuela Pero Pero me sentía allá No sé Es una cosa increíble Y de hecho Él mismo lo dijo Él lo dijo como que En un momento mencionó Que él se sentía en Venezuela Y le dijo ¿Ustedes no les pase? Y todo el mundo dijo Sí Porque es que definitivamente Se sentía de esa manera Y de verdad Que me encantó Y me encantó Cómo empezó Que esa parte Dije Uy hubiese grabado Ese pedacito Pero bueno Como que no lo grabé En el momento Obviamente Yo no soy Luis Chaten Pero era muy cómico Que él decía Como que llegó a Australia Y veía la diferencia Y decía guau Y veía la limpieza Y decía guau Y veía Y veía viendo Todo lo que Cada cosa Y decía No debía haber venido A Australia Pero lo dijo De una forma Demasiada graciosa Y decía Como que En Estados Unidos Para mí Es increíble El hecho Que te tengas Que parar En los stops Pero aquí Respetan los stops Hasta pie Yo me voy a Miami En Miami El cambio en Miami Y al cambio El cambio es dramático Una de las cosas Que a uno más me sorprende En Miami Es que uno se quiere Ir a los pitados De stops ¿Verdad? La lucecita Para caminar en el rojo No viene el carro No viene el aire Y todo el mundo paraba así Son marcianos ¿Por qué? ¿Qué impresionante? No, yo lo sé Claro Que apuntan Y uno quiere ver Es que de verdad Nosotros que no hubiera costado Ser cosas bien en el país Aunque tiene que bajar Un partido de minuto No me explique Cómo son las cosas Y las aceptan ¿No? Nosotros que no O sea Que el poño Va a tener que pagar 400 dólares Por haber cruzado ¡Ajá! 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 Así como que aquí Es súper más Exagerado Como todo el respeto Toda la limpieza Todo lo arreglado Pero lo hice De una manera Demasiado graciosa Y bueno Y me encanta Que como que Le gustó mucho Australia Y bueno De verdad Que se sintió Un ambiente espectacular No sé si se escuchaba Lo que decía Yo estoy medio ronca Porque es que Todo el mundo Estaba gritando Pero casi que todas las personas O creo que todas las personas Que mostré en el video Son seguidores Son personas Que algunos los conocía Desde antes Que ya me habían parado Por allí Y a otros los conocí El día de hoy Y me encantó Me encantó Que se me acercaran Y que me saludaran Y no solo los que salieron aquí Hay otros que no quisieron Salir en cámara Que les daba pena O también entre el La bulla y todo eso No los podía grabar Pero de verdad Que me encanta conocerlos Ustedes saben que Me fascina eso Y bueno Incluso algunos Me daban como tipsitos Me decían Cuáles eran los videos Favoritos de los que han visto De los míos Y todo eso Y de verdad que Me encanta Muchísimas gracias A todos los que me saludaron Gracias a todos los que Aceptaron salir un ratito En el video Y bueno De verdad que Me siento así como repotenciada Como que con el corazón Como grande No sé De verdad que Me encantó el show Me encanta lo que hace Luis Chetén Y siento que Él ha seguido siempre En el top Y siempre en el medio Y siempre alcanzando Todo lo que se propone Porque de verdad que Es muy 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 bueno Lo que hace Pero bueno Yo me voy a despedir de una vez Porque literal Estoy esperando del autobús Que debe estar por llegar En cualquier momento Me voy a mi casa Y tengo que preparar El almuerzo de mañana Arreglarme y todo lo demás Porque mañana Tengo trabajo Sí, mañana es sábado Pero bueno Saben que yo trabajo Lo que viene de semana Entonces Sí Creo que no va a haber Más nada divertido Y creo que Es hora de despedirme Así que muchísimas gracias Por acompañarme el día de hoy Espero que les haya encantado Este video Cuénteme si ustedes Han visto Luis Chetén En algún lugar Y qué tal les ha parecido Y si Luis Chetén Va para tu ciudad 100% No lo pienso Dos veces Compra esa entrada Y asiste Porque es increíble Te vas a reír Todo el tiempo Así que No te lo pierdas Pero bueno Muchísimas gracias Por acompañarme el día de hoy Un beso enorme Bueno, todavía sin antes Regalarme una manita arriba Suscríbete Bájame el botoncito rojo Comparte este video Con muchas más personas Y nos vemos pronto Bye